hola cómo están bienvenidos a cuánto se gana en youtube para estén teniendo un día maravilloso mi nombre es vanessa y en este canal hablaremos sobre cuánto se puede llegar a ganar con un canal de youtube analizando los canales de los youtubers más importantes en la actualidad si eres nuevo por acá en este canal te invito a que veas el vídeo completo hasta el final y si te gustó algún y te parece interesante suscríbete dale like y activa la campanita de notificaciones no olviden dejarme abajo en la caja de comentarios sobre que otro youtuber les gustaría que hablemos en nuestro próximo vídeo como pueden ver el día de hoy estaremos hablando del canal de the romantic corner en este canal podemos ver que ellos harán vídeos sobre las mejores reacciones de tiktok comidas bailes típicos de méxico y mucho más que no querrán perderse y ya que sabemos esto sobre este canal vamos a comenzar a leer lo que nos está apareciendo por la parte de acá arriba y acá dice que ellos tienen 95.200 suscriptores y ya que estoy por este lado me voy a suscribir a su canal para apoyarlos y también voy a activar la campanita de notificaciones antes de empezar a ver más sobre su canal quería recordarles que verán primero los vídeos que tienen por acá en youtube y luego iremos a la página de social blade donde nos dieron aproximado de lo que podrían estar ganando ellos al mes así que no se lo pierdan ahora sí vamos a comenzar podemos ver que en la parte de acá abajo están apareciendo todos sus vídeos más recientes y entre sus vídeos más recientes tenemos el primero que fue subido hace 20 horas y tiene 17 mil 511 vistas el segundo hace un día que tiene 77 mil 120 vistas y el tercero hace dos días que tiene 48 mil 464 vistas podemos ver que tienen muy buenas visualizaciones suben vídeos cada semana se nota que les gusta mucho grabar vídeos para youtube y es porque siguen subiendo muchos más también quería decirles que su primer vídeo fue subido hace nueve meses y desde ese tiempo se puede ver que ya comenzaban a tener buenas vistas como podemos ver que lo siguen teniendo al día de hoy y espero que los puedan seguir apoyando mucho más para que sigan creciendo muy rápido y puedan llegar muy pronto a sus 100 mil suscriptores y ahora sí vamos a irnos a la página de sociable y en esta página nos muestra las estadísticas del canal y también nos dice un estimado cuánto estarían ganando los youtubers al mes pero antes de comenzar a hablar sobre los datos de su canal quería recordarles que esta página es totalmente pública ustedes pueden acceder a ella a través de internet colocando el nombre del youtuber que más les guste y les saldrá la información de ese canal ahora sí podemos empezar a leer la información que nos está apareciendo por la parte de acá arriba y acá dice que ellos tienen 167 vídeos subidos 94.700 suscriptores más de 11 millones de vistas totales en todos sus vídeos su país es España su tipo de canales personas y su canal fue creado el 1 de agosto del año 2020 por este cuadrito acá dice que ellos están en el puesto número 1.343 en el ranking de su país España por este lado dice que han tenido 10.900 suscriptores en los últimos 30 días y esto ha incrementado un 24.2% al mes dice que ellos podrían estar ganando desde 551 dólares hasta 8.800 dólares y que al año dice que ellos podrían estar ganando desde 6.600 dólares hasta 105.900 dólares y por último este cuadrito acá arriba dice que ellos han tenido 2.206.000 vistas en los últimos 30 días y esto ha incrementado un 22.6% es porque sus vistas siguen subiendo súper súper rápido que ustedes siempre los siguen apoyando a ellos y que sobre todo YouTube también los siga recomendando a nuevos suscriptores también quería decirles que esta información que tenemos acá es importante porque con esto podemos saber cuánto ellos pueden estar ganando y cuál sería la estimación de sus ganancias al mes antes de sacar este cálculo vamos a ver más información detallada sobre su canal vamos a ver que este cuadro que nos está apareciendo por la parte de acá abajo nos muestra cuáles son el promedio diario de suscriptores, de vistas y de sus ganancias estimadas y aquí dice que al día en promedio ellos han tenido más de 364 suscriptores, más de 73.000 vistas y que con eso ellos podrían estar ganando desde 18 dólares hasta 294 dólares semanal en promedio dice que ellos han tenido más de 2.000 suscriptores, más de 514.000 vistas y que con eso ellos podrían estar ganando desde 129 dólares hasta 2.100 dólares y por último aquí dice que en los últimos 30 días ellos han tenido más de 10.000 suscriptores, más de 2 millones de vistas y que con eso ellos podrían estar ganando desde 551 dólares hasta 8.800 dólares como también nos está apareciendo por la parte de acá arriba y ahora sí podemos ver un así más de lo que podrían estar ganando ellos al mes sacamos la calculadora y la colocamos por este lado de acá y dentro de ella debemos ingresar todos estos datos que nos están apareciendo este cuadrito de acá arriba que vendrían siendo 2.206.000 ahora esto que está por acá hay que dividirlo entre 1.000 porque entre 1.000 porque YouTube paga por cada 1.000 visualizaciones le damos en igual lo que nos aparece acá lo dividimos entre 2 porque entre 2 porque no todas las vistas son monetizadas le volvemos a dar en igual y el resultado que nos está apareciendo aquí hay que multiplicarlo por su CPM pero antes de hablar de su CPM hay que tomar en cuenta de qué países las personas lo estén viendo a ellos en qué idioma esté su canal y qué tipo de contenido le estén ofreciendo a sus suscriptores y por su tipo de canal para el contenido que suben su CPM podría venir siendo por 1.5 dólares y ahora sí podemos ver cuánto ellos podrían estar ganando al mes que vendría esa cantidad que nos está apareciendo por acá que sería 1.654 dólares ahora si queremos saber cuánto ellos han estado ganando desde que comenzaron su canal de YouTube colocamos esta segunda calculadora que nos está apareciendo aquí por este lado de acá y dentro de ella debemos ingresar todas las vistas totales de todos sus videos que vendrían siendo 11.450.674 ahora esto que está por acá hay que dividirlo entre 1000 le damos en igual lo que nos aparece acá lo dividimos entre 2 igual nuevamente y el resultado que nos está apareciendo aquí hay que multiplicarlo por su CPM que como dije hace un momento podría venir siendo por 1.5 dólares y ahora sí podemos ver cuánto ellos pudieron haber estado ganando desde que comenzaron su canal de YouTube que vendría siendo esa cantidad que nos está apareciendo por acá que sería 8.588 dólares realmente estos dos montos son unas cantidades súper súper buenas espero que yo siempre les siga yendo excelente en todo lo que se propongan hacer y también espero que ustedes siempre lo sigan apoyando muchísimo más con cada video que ellos nos vayan compartiendo por acá en YouTube también quería decirles que no olviden que los que realmente saben cuál su CPM y cuánto están ganando son los dueños del canal y recuerden que esto que nos está apareciendo por acá en las calculadoras es un estimado según lo que la página de social y nos va indicando con todas las estadísticas que vamos a ver por acá hace un momento antes de despedirme quería comentarles que este canal se creó para animarlos a que hagan lo que más les apasione y si les gustaría crearse un canal de YouTube espero que lo hagan y sigan sus sueños que si ustedes saben que pueden hacerlo háganlo crean en ustedes mismos sin rendirse y sobre todo sean transparentes constantes y trabajadores esto ha sido todo por hoy espero que lo hayan disfrutado mucho tanto como yo disfruté grabarlo no olviden suscribirse a mi canal darle like, activar la campanita de notificaciones y lo más importante déjenme en la caja de comentarios sobre que otro YouTube a ustedes les gustaría que hablemos en nuestro próximo video nos vemos, hasta la próxima bye bye